¡Calma! ¡Meno fuego, por caridad! El nuestro Paquito mañana ascenderá en la arena. Esta noche ha bisogno de reposo. ¡Calma, muchachas! Al più grande torero del mondo, il club taurino femminile de Sevilla offre questa muleta de honor. ¡Milas paquitas! Las más bonitas señoritas de Sevilla, muchísimas gracias. ¡Oh! ¡Domando la parola! ¡Mi appongo! ¡Questo es el circolo del tifoso del torero Pacito! ¡Cosa entra en torero Nicolete? ¡Traditrici! ¡Onorevole Afficio Naders, yo sostengo que Nicolete ¡quantunque no es iscritto al sindacato, debe toreare e coprirsi de gloria! ¡No debe toreare! ¡Sarebbe la prima volta nella storia de la tauromachia que uno straniero scende nella plaza senza permesso! ¡Tu parli così perché hai paura di Nicolete! ¡Paura di Nicolete? ¡Sí, que oscuri la fama del tuo patito! ¡Nicolete no debe toreare! ¡Sí, debe toreare! ¡Nicolete no debe toreare! ¡Ecome no es mi marido! ¡Yo propongo una commissione que porti l'invito a Nicolete! ¡Viva Nicolete! ¡Viva Nicolete! ¡Viva Nicolete! Nicolete, el club taurino femminile es honorado de ofrirti que esto. ¡Gracias! ¿De qué se tratas? ¡Ese el permiso de torear! ¡Muchas gracias! ¡Cosa! ¡Puoi scendere nell'arena! ¡Amor! ¡Y farti onor! ¡Me dico! ¡Ciapas! ¡Cosa da pazis! ¡Seccato que el sindacato no lo permita! ¡Quello no vale! ¡El permiso al scontro firmado del presidente de la confederación! ¡Bella soddisfación! ¡Magnifico! ¡Complimenti! ¡Un momento, signore! ¡El señor Nicolete es honorado de la vuestra oferta, ¡ma no puede aceptar! ¡No estamos aquí de pasaje! ¡Capirete! ¡El señor Nicolete no ha vestiti, no ha spade! ¡Has spade! ¡No! ¡E cos hay! ¡Tres cavallos y un bastón! ¡Vuó a decir que no hay nada! ¡Nean que la muleta! ¡Abbamos pensado a todo! ¡El museo de Montecitoros! ¡Sará ben lieto di ofrire i cimeni dei grandi torrenti!